¿Qué es la responsabilidad? Este sistema es el único, es el mejor. Este es un sistema más. No es ni el único ni el mejor. Es un sistema compositivo. Y yo digo, como compositores tenemos que compartir todos los sistemas, todas las fórmulas. Tomar de todos. Yo digo, esta es una fórmula. Van a encontrar a un compositor de jazz que les va a decir, esta es mi fórmula que me da resultado. Hay que tomarla. Un compositor de tango va a decir, esta es mi fórmula. Entonces uno agarra todas las fórmulas. No para casarse con una y decir esta sí y todas las otras no. Decir, bueno, es una más. Un día se van a levantar y van a decir, bueno, tengo una de componer esto. Si quieren componer blues, este sistema no va a servir. Si quieren componer tango, este sistema no va a servir. Pero el día que se levanten y digan, bueno, quiero filmscore, quiero tipo Daniel Mann, esto puede servir. Quiero Sklavinski, esto puede servir. Entonces va a ser tomarlo cuando haga falta. Armonía funcional, me refiero a la escala mayor. Lo que nosotros sentimos es, aparte de que nos resulta familiar la sonoridad, que hay un centro de gravedad. Primer grado, centro de gravedad, reposo, ¿sí? Todos los demás grados dan algún tipo de tensión, centro de gravedad, sensación de paz, ¿sí? Vamos a suponer que usa la escala armónica. Esto nos suena como normal a nosotros, ¿sí? ¿Qué pasa si toco estas armonías? Ya no suenan tan clásicas. ¿Sí? ¿Qué pasa si toco...? A esto lo llamo entonces el filmscore de Daniel Erfman, este tipo. Vamos con algo de expresionismo. Esto ya es más como la consagración de la primavera, como Sklavinski. ¿Qué pasa si a esto le agregamos séptimas? A esto entonces vamos a decirle expresionismo. Sí, algo más disonante. ¿Qué pasa si a esto le agrego séptimas? ¡No, más disónos. Y acá tenemos como un jazz, pero no un jazz tradicional sobre la armonia funcional, no ese tipo de jazz tonal. Otro jazz que suena como más moderno. Entonces estas tres paletas podemos conseguir de una forma fácil, digo, pensando en la otra forma. Agarro el círculo de quintas, do, fa sostenido, mi bemol, la. Y esto lo tomamos como una tonalidad. Estoy dividiendo la octava en cuatro partes iguales por terceras menores. Como lo que importa son las fundamentales en este sistema, el acorde puede ser mayor o menor. De entrada hay ocho posibilidades distintas. Vamos a suponer que todo esto como si fuera una tuerca lo gire un semitono para arriba. Re bemol, sol, mi, si bemol. Esto va a funcionar como otra tonalidad. Bajo todo un semitono. Hay tres acordes que nosotros acá estamos consiguiendo por default que esto es lo interesante. Enlaces por terceras. Por ejemplo, do mayor, mi bemol menor. Ya tendríamos que deformar la armonía. Tendría que ser un tercero bemol menor. O un sexto mayor. Tendríamos que decir es un sexto mayor. Porque en realidad el sexto es menor, naturalmente. Entonces estaríamos deformando. Enlaces por tercera. Un enlace muy usado en Filmscore. Otro muy usado en Filmscore. Enlaces a distancia de semitono por nota común. Atención con este enlace. Este enlace no se ve en los conservatorios porque genera quintas paralelas. Pero Dani Elfman lo tiene patentado casi. Do menor. Do menor. La tercera se mantiene en común a un si mayor. Entonces el mi bemol es igual al re sostenido. Lo que sería igual a decir, por ejemplo, fa sostenido menor a fa mayor. O sea, fa sostenido menor. El la en común con el fa. Fa sostenido menor a fa. Do menor a si mayor. La tercera en común. Es este enlace. El otro es enlace a distancia de cuarta aumentada o quinta disminuida. Mayor o menor. No importa. Pero do a fa sostenido. Bien expansivo. Bien de fantasía. O menores. O combinado. Menor y mayor. Menor y mayor. O mayor y menor. Si nosotros queremos estos tres enlaces, tendríamos como que deformar a todo el sistema de la armonía funcional. Sería un problema. O sea, tendríamos que primero entender la armonía funcional para después deformar todo y llegar a esto. Pero el problema es porque estamos llegando por medio de la armonía a esto. En realidad no estuvo pensada para eso la armonía. Entonces, ¿qué pasa? Si lo pensamos así, ya tenemos. Enlaces por terceras. Ahora vamos a ver qué pasa con la tercera mayor, porque acá son terceras menores. Tenemos terceras. Tenemos el enlace de cuarta aumentada. Todo esto funciona como una tonalidad. Fíjense. Y tenemos aparte el enlace de polo a polo. Si esto es norte, sur, este, oeste, de norte a norte encontramos el enlace de semitono. Entonces en este sistema, con todas las posibilidades que tenés, es como que quedás atrapado en estas sonoridades. O sea, ¿a dónde te muevas? Ahora, en este sistema no hay quinto grado. ¿Sí? No hay cuarto grado. Habría que deformar todo este sistema para hacer una armonía mozartiana. No está pensado para eso este sistema. Entonces, ¿qué pasa? Digo, bueno, a ver, me muevo en el grupo dos. Voy a hacer entonces, do, fa sostenido, do, cambio mayor a menor, mi bemol, la, ahí, después hago el mismo polo, do, si, do. Estoy entonces en el grupo dos. Do, fa sostenido, la, mi bemol, do menor, mi bemol menor. Al polo. Enlace al mismo polo, semitono. ¿Para qué nos sirve el enlace al mismo polo? Fíjense si cambio de todo este grupo a este. Se siente la sensación como que modula. Algo cambia. Grupo dos. Do, fa sostenido, la, mi bemol. De nuevo, fa sostenido, mi, do. Mi bemol, la. Do mayor, mi bemol. La menor. Fa sostenido, do. Me voy al grupo uno. Se siente que algo cambió. Esto funciona como una tonalidad. Ahora, hay algo interesante acá, que es más interesante todavía que el hecho de conseguir los grados estos como si los agarráramos sueltos para la armonía funcional, que es que, si uno lo piensa de la armonía funcional, siempre pensamos en función, por ejemplo, de do. Entonces hacemos un tercero bemol menor, hacemos un séptimo mayor, lo que sea. Estamos siempre pensando en do. O sea, hay un centro de gravedad, quiero decir eso. En este sistema, como están todas a distancias simétricas, no hay centro de gravedad. Todos son primeros o ninguno es primero. En los siete grados de armonía funcional do, ra, y fa, sol, la, si, no son simétricas las distancias. El si está a distancia semitono al do y a tono del la. Entonces, como si fueran imanes, el si quiere ir para el do, no para el la. Hay una razón física, está más cerca. Acá, si yo me pongo fa sostenido, no hay ninguna razón física para ir para allá o para allá, porque están a la misma distancia. Si me paro acá, no me llama más fuerte el do que el fa. O sea, o todos son primero o ninguno es primero. Fíjense, yo puedo entonces, es atonal el sistema, porque no hay centro de gravedad, aunque es consonante. Uno a veces piensa que atonal es sinónimo de disonancia, y no es así. Stravinsky es disonante, pero hay centros de gravedad. Y en este caso al revés. No hay centro de gravedad. Podría terminar en do mayor, o en la, o podría terminar en do mayor, terminar en mi bemol. Todos son primeros, o ninguno es primero. ¿Qué pasa? Tenemos una variación acá. Una variación estructural. Digo, en vez de dividir a la octava en terceras menores, la dividimos en terceras mayores. O sea, acá estamos teniendo las doce tonalidades, ¿no? Si, do, re bemol, re, mi, mi, fa, fa sostenido, sol, la bemol, la, si bemol. Todas las, tenemos las doce tonalidades, pero agrupadas en tres grupos de cuatro. ¿Sí? Las doce tonalidades agrupadas en tres grupos de cuatro. Bueno, ahora la idea es hacer el revés. Armar las doce tonalidades en cuatro grupos de tres. O sea que nos va a quedar un grupo más, con una tonalidad más, pero más chiquitas, con menos posibilidades. Entonces, por ejemplo, tengo acá, ah, el do. Tengo el mi, tengo el la bemol. Todo lo subo un semitono. Acuérdense que pueden ser mayores o menores, así que a este lo vamos a llamar grupo uno, dos, tres y cuatro, pero de los de tres puntas, del eje de tres puntas, ¿sí? Y yo a esto igual le llamo que va al mismo polo al mismo polo. Por más que ya acá no sean cuatro, como los puntos cardinales exactos como acá, pero igual nos sirve de referencia que quede como regla. El mismo polo al mismo polo va siempre a encontrar el enlace a distancia de semitono. Vamos a suponer que me meta entonces en este de tres. Puede ser mayor o menor. do menor, mi menor, la bemol, o mayor. ¿Ven que suena parecido? Es la misma onda Porque seguimos encontrando enlaces por terceras Igual que acá Pero acá por terceras mayores Pero de cualquier forma estamos en este tipo Entonces ahí de enlaces O sea que ahí cubrimos todos estos enlaces Por terceras Ya sean mayores o menores A distancia de semitono Por la regla del mismo polo, el mismo polo Y cuarta aumentada Enlaces cruzados Ahí tenemos los tres enlaces más usados del Fieldcore ¿Cómo hacemos para pasar de uno a otro? Directamente esto es como un portal Si estoy acá y estoy usando todo este grupo Funciona como una tonalidad dijimos Podemos tocar y volver a otro polo Como para buscar un enlace extra Y seguir acá Pero si no podemos usar eso para entrar acá Y ya entrar a este grupo O sea, enlazo por el polo Y ya entro a este grupo Por ejemplo Estoy en el grupo dos Do Fa sostenido La Mi bemol Fa sostenido Do menor Ahora enlazo el Do menor Al grupo uno Al Si Vuelvo al Do Al Si Estoy jugando con el grupo uno y dos ¿A cuál me voy? Do Si Si Me quedo en el grupo uno Fa Re La bemol Si Fa Si Fa Si La bemol Re Menores Vamos a suponer que queremos pasar uno de tres puntas Con este directamente es como un portal Estamos acá Y el Do directamente entramos por este Do Y ya estamos acá Y después por el La bemol Me quedo un rato en este grupo Y por el La bemol directamente puedo salir ahí Los de cuatro puntas Y los de tres puntas es como un portal Si Es como que está el Do acá Y lo encontramos acá Directamente nos metemos ahí Y seguimos enlazando Este Mi ¿Dónde lo encontramos? Lo encontramos acá Podemos directamente salir y enlazar acá Por ejemplo voy a hacer así Este grupo así Después del Do Voy a irme acá Y del La bemol Voy a ir al grupo uno Grupo dos Estoy en el Do Grupo dos sigo Do menor Do menor directo en filo con el grupo uno de tres puntas Mi menor Mi menor La bemol Do menor Mi mayor Y por el La bemol Y por el La bemol Entro al grupo uno Re La bemol Fa si Fa menor Si menor La bemol menor Re mayor Fíjense Del Re Grupo uno Del Re me voy al mismo polo El Mi bemol Bien de fantasía Bien de Daniel Y puedo seguir en el mismo grupo De nuevo al Re me voy al Mi bemol Pero ya entro en el grupo del Mi bemol La Mi bemol La Vamos a suponer que ahora digamos Bueno Esta es la primera forma de usar esto Tenemos un film score Y ya tenemos un sistema Para movernos Digo No es solo un enlace agarrado suelto Pues si no ¿Qué hacemos nosotros? Agarramos enlaces sueltos Pero no tenemos un sistema para movernos Acá ya tenemos un sistema Como que estamos bien parados Sabemos en donde encontrar más de estos enlaces Sabemos en que Que esto se siente como una tonalidad Que esto Como que está claro el sistema donde moverse Otro personaje podría estar en esta tonalidad Y se siente que algo se mueve para ahí Entonces Esta es una forma Usar este sistema de una forma Consonante Con acordes tríadas verticalmente Pero este sistema no tiene gravedad O sea Es atonal Porque no hay centro de gravedad Pero es consonante Porque estamos mediendo tríadas Entonces Esta es la forma de usar lo que yo digo Es film score La otra forma Expresionismo Si uno ve las relaciones que usa Stravinsky En la consagración de la primavera Tiene relaciones de este tipo Verlo desde la armonía funcional sería lo mismo De formar todo un caos Porque encima Stravinsky superpone Politonalidad Agarra dos tonalidades juntas Esto no sirve para ver la relación de eso Lo mismo que hacíamos antes De una forma horizontal Bueno Primero este Que enlaza este O primero este Que enlaza No sé A mi bemol menor Bueno Juntos ahora Superpuestos Politonalidad Stravinsky Pero con estas relaciones No va a superponer Stravinsky Primero cuarto Superpuestos Usa relaciones Más interesantes Estas relaciones Pero superpone dos de esos Por ejemplo Entonces do Con fa sostenido Pueden ser menores Mayores Pueden estar al revés El fa sostenido abajo Y el do arriba Menores Mi bemol la Los dos mayores Fíjense ahora Estoy en el grupo dos Voy a superponer Por el mismo polo El mi bemol Con el re Un mi bemol Superpuesto a un re Esto significa Que me puedo ir A cualquiera de los dos grupos Es como que estoy jugando Con el grupo dos Y el uno Vamos a suponer Que vuelva Mi bemol con re Vamos a suponer Que me quede En el grupo dos Del mi bemol Vuelvo Al mi bemol Al la Al fa sostenido Al do Pero vuelvo de nuevo Al mi bemol Y al re Y ahora me voy Al grupo uno Por medio del re Re con la bemol Modulé Estoy en el grupo uno Si con fa Si con fa Menor Los dos menores Si con fa Los dos mayores Re con la bemol Los dos menores Entonces estamos superponiendo Estos dos juntos Están estos dos juntos Entonces es como un comodín Que vamos a seguir Para acá O nos vamos para allá Vamos a suponer Que nos vengamos para acá Estos dos juntos Si con do Bueno, ahora El si lo aprovechamos Sigue manteniendo el si Pero si con fa Ya está Nos fuimos totalmente A este grupo Si con fa Los dos menores Estos dos Vamos a suponer Que ahora mantenga El re este Y agregue este Puedo de nuevo Volver y seguir con este O irme a este Y ya superponer Otros dos distintos Do menor Con mi bemol menor Do mayor Con mi bemol menor Quiero modular Mi bemol con re Aprovecho al re Me voy al otro grupo Re con la bemol Ya estoy en el grupo uno Si con fa Si con fa Re con la bemol Esto es una paleta Expresionista Pero ya estamos ubicados Decimos bueno Este es un personaje Fue un enlace de color Modulamos Nos movimos Ahora Si a esto le agregamos Ya este sistema Que suena como de fantasía Le agregamos Yo digo Dos tipos de Sonoridades verticales Otro tipo de disonancia vertical Acá usábamos Politonalidad Teníamos como Dos acordes juntos Superpuestos Y relaciones así Lejanas Vamos a suponer Que ahora agreguemos A los acordes Una estructura de séptima Y novena Pero para no volvernos locos Con la séptima y la novena Si el acorde es mayor Propongo de agregarle Vamos a suponer La tríada es mayor Agregarle La séptima mayor Y la novena mayor Si el acorde es menor Si el acorde es menor La séptima menor Y la novena mayor O sea estoy excluyendo El acorde dominante Mayor con séptima menor O sea Si el do es mayor Le meto séptima mayor Si el do es menor Le meto séptima menor Con el agregado de novena Siempre mayor Novena Que siempre es dulce la novena O sobre el acorde menor Entonces que pasa Acá tenemos más variables Porque sobre el do Puedo tener este cambio En la estructura vertical Ya vamos a tener Que el do mayor y el menor Suenan mucho más distintos Que solo con la tríada Que se nota Si es mayor o menor El mayor El do Voy a hacer el do Mayor Séptima mayor Y el do menor Séptima menor Y por ahí con novena O no Entonces ya suena otra cosa Parece que es otro cambio más grande Y estoy siempre en do Pero cambiando El nivel de disonancia vertical Vamos a suponer que entonces Esté ahora en esos acordes Digo en el grupo dos Do Do Fa Me voy del do menor Al si Cambio de grupo Vuelvo al do Vuelvo al do menor Vuelvo al si mayor Fa Estoy haciendo Fa mayor Menor Y al mismo polo Fa sostenido De nuevo cambiando El ropaje vertical Fa sostenido Mayor Con séptima mayor Con novena Menor Séptima menor Fa 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 sostenido Fa sostenido Al mismo polo Dijimos que vale Del fa al fa sostenido Lo ven todos Como el recorrido Que estoy haciendo Del do Me fui al si Al do Al si Al fa Al fa Do mayor Menor Siempre cuando digo Do mayor y menor Para no decir Séptima mayor Séptima Do mayor me refiero A todo el agregado Este Séptima mayor Y menor me refiero A este de acá Do mayor Do menor Do mayor Do menor La mayor La menor La bemol Fa 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 sostenido Fa 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 sostenido La bemol, do, si, ¿se dan cuenta los enlaces? Del la jugué con el la, volví al la, la me fui al do, cambié, volví al si y nada más usando estos dos tipos de sonaridades verticales. ¿Sí? Y funciona bien todo este sistema. Digo, ¿cuál es la lógica que usamos? El sistema de los puntos cardinales, si digo, nos zambulla en un mundo de emociones y de fantasía. ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica de esto? Uno dice, ¿por qué agrupar estos acordes en un sistema? La lógica para mí es emocional. Todos suenan enlaces de fantasía. Uno los puede reconocer. Entonces, comparte una lógica emocional. Decimos, en este sistema, a su vez, digo, es un sistema consonante, pero a su vez atonal, lo que decíamos. Se encuentran naturalmente tres tipos de enlaces. Enlaces por terceras, acá está todo eso explicado, lo que decíamos recién. O tres grupos de cuatro acordes usando la geometría del cuadrado, la simetría del cuadrado. O cuatro grupos de tres usando la geometría del triángulo. Entonces tenemos acá los grupos estos, que son estos que hice acá. O, si no, los grupos de tres acordes, que son estos de abajo. En la segunda página, ahí está directamente la cruz. Y acuérdense que cada acorde mayor o menor puede ser. Y, vale, dijimos, del mismo polo al mismo polo. Entonces ya uno ahí lo ve bien claro, como es el sistema. Estoy en el grupo uno. Si, fa, re, la bemol. Si menor, la bemol. Si, fa menor. Del fa menor, vuelvo al si. Fa mayor, me voy al fa sostenido, al mismo polo. Fa sostenido, al fa. Fa sostenido. Estoy jugando entre el grupo uno y dos. Fa. Sigo en el grupo uno. Re, la bemol. Estoy de nuevo, si, fa. Por medio del fa, me voy al fa sostenido, mismo polo. Fa sostenido. Fa. Fa sostenido y entro en el grupo dos. Fa. Fa dos. Fa sostenido, fa sostenido, fa sostenido, do. Mi bemol, la. Estoy en el la. Me voy al mismo polo, al grupo tres. Si bemol. La. Si bemol. La. Si bemol. Me meto en el grupo tres. Mi, si bemol, mi, si bemol, re bemol, sol, re bemol, sol, menor. Estoy en el sol menor, me voy al mismo polo, al fa sostenido mayor. Nota común. Nota común. Distancia, sí, enlace, distancia, semitono con nota común. Ya estoy en el fa sostenido, sigo con el otro grupo. Me pasa un expresionismo, superpongo. La con mi bemol. Los dos menores. Los bajos puedo tirar cualquiera del grupo. Estoy tirando la, mi, bemol, fa, do. Cualquier bajo va a quedar bien. Si, entonces estoy arriba. La, mi, bemol. Y abajo estoy tirando la, mi, bemol, fa, do. Los cuatro. Y va a quedar bien. Superpongo. La con mi bemol. Fa con do. Mi bemol con la. Estoy cambiando si es mayor o menor. A veces los hago mayores. A veces menores. Do con fa. La con mi bemol. Los dos menores. Estoy en el grupo dos. Me paso ahora al grupo uno. A ver si se siente con una modulación. Me paso al grupo uno. Y me estoy pasando ahí de grupo. Y siempre más o menos se mantiene una cosa. ¿Sí? Como que uno ya puede predecir las emociones, digo, del sistema. Ya va a caer siempre uno bien parado. Vamos a poner entonces que le agreguemos a esto. Séptimas. Mejor. E seperti aquí. Así va. Bien. Por lo menos. y tenemos esto y nada más estoy pensando en cuatro cosas y uno diría que armonías complejas parece complejo y estoy pensando en cuatro cosas y uno dice wow una locura parece de jazz y en realidad todos los sistemas tienen reglas algún tipo de regla en la armonía funcional obvio ya que esté planteado así el sistema nos dice que lo normal es eso nosotros empezamos a deformar el sistema de armonía funcional para tener enlaces nuevos este sistema lo que propone es esto lo que decíamos recién dentro de un grupo es posible moverse de forma libre acordes mayores y menores valen lo importante es la fundamental o sea que no importa como se arma verticalmente el acorde podemos ir el mismo polo al mismo polo ya sea como enlace de color para ir entrar y salir o para meternos en un nuevo grupo y ya tomarlo como una nueva tonalidad o que pasamos a un nuevo grupo y si damos vuelta está el tema de cambiar al de tres puntas entonces decíamos es posible pasar un grupo de cuatro a uno de tres usando el mismo acorde entonces estamos acá estamos en el do directamente como si fuera un portal salimos acá por el do y ya estamos acá dentro y puedo volver de nuevo por el do o del la bemol por ejemplo directamente salgo al la bemol y ya entro en este grupo entonces do fa sostenido mayor la mi bemol mi bemol la menor fa sostenido do el do ya está entro ahora al otro grupo do mi la bemol y del do dijimos del la bemol del la bemol sigo para entonces al grupo uno ya lo enlazo con fa con si entonces las tres posibilidades que tenemos para usarlo o alternando tríadas y tenemos un estilo de filmchor tipo Hollywood así lo Danny Eichmann es estilo superponiendo tríadas juntas estos dos juntos y tenemos un expresionismo o usar acordes ah bueno alternar está bien con séptimas y novenas a veces la novena para mí es como un agregado extra a veces está la novena o no pero ya que séptimas tengan todos para llevarlo un jazz todo estructuralmente que tenga séptima y a veces quizá la novena como para jugar con algo más y propongo entonces si queremos garantizarnos que va a sonar como un jazz moderno tríada mayor con séptima mayor que sea esta sonoridad de séptima no esta esta ya me suena muy usada si ya me conecta con algo más clásico esta sonoridad y si es menor séptima menor y eso ya suena como un jazz más moderno son estas dos este estructuras verticales entonces las que habría que armar con este sistema entonces yo digo wow está bueno pensarlo así yo digo toda la sonata la compuse pensando en esas cuatro cosas la tocate también si uno no sabe que uno está pensando en cuatro cosas te dicen mismo cuando estás en el piano yo digo esto tiene que servir para ustedes por una cosa por varias cosas por dos una yo sé que soy un pianista entre mediocre y bueno y esto tiene que ser de mucha motivación porque si yo tocando esto nada más pensando en cuatro cosas muevo emociones imagínense cuando le agarré un buen pianista ¿entendés? wow está buenísimo eso y es fácil es fácil hacerlo lo único que tengo en la cabeza es una cruz bueno tanto que me llevaste a la iglesia más de chico y está pienso en una cruz día y noche y es interesante entonces lo de no tener el centro de gravedad también entonces digo bueno sirve o no sirve por ahí digo wow tienen un tema lo que sea film por lo que decís wow ya está lo encuentro acá es un sistema más entonces bueno ojalá esto sea útil sea útil porque digo para mí fue como un atajo y es más digo a veces me dicen bueno Mauro improvisate algo en el piano no sé qué uy qué armonías complicadas digo si supieran que estoy pensando en cuatro cosas se pierde toda la magia vos dices ¿qué? pero es zarpado es muy complejo esto te estás matando con los cálculos si supiera que son cuatro cosas digo por Dios entonces no así que bueno eso hay hay dos formas de pensarlo esto en realidad podríamos pensarlo como que cuando estamos en do estamos en lo que vamos a poner un do el idio pero solo para solear no voy a tocar ningún otro grado del idio solo el primero entonces vamos a poner que use siempre el modo lidio para solear entonces do me voy al fa al la al mi bemol de nuevo al do entonces ahí estoy por ejemplo el lidio siempre queda bien mayor siempre queda bien en los acordes mayores ¿por qué? porque el modo lidio tiene la cuarta aumentada y acá la cuarta aumentada es normal entonces usar para solear ese ya te queda muy cómodo para esto yo recomiendo si se usan acordes mayores el modo lidio puede quedar muy bien si usan acordes menores puede ser o el modo eólico o el modo dórico también funciona bien con el sexto arriba vamos a suponer que yo esté en do menor con el modo eólico sería el la bemol fa sostenido pero me voy ahora al do dórico y estoy en el dórico también en fa sostenido me voy a mayor uso el lidio pero yo lo que propongo es probar arriba de cada uno de estos uno se puede imaginar que en ese momento vamos a suponer pueda ser mixolidio y se olvida con eso y después te pasa pero a nivel melódico uno no va a usar el segundo grado lidio el tercero el cuarto se entiende más o menos o sea es fácil resulta fácil o no sí o no es cómodo bueno ojalá digo esto esto sirva uno lo ve así y es re fácil para lo que sea para improvisar para componer para lo que sea está bueno así que bueno son todos bienvenidos para estos talleres ojalá les sirva haya servido venir acá para esto está todo siempre en internet en la página así que bueno bienvenidos para próximas charlas y cosas bueno gracias aplausos aplausos Gracias.